El pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela, la gente pobre, la gente humilde de este país debe concentrarse en Miraflores. La convocatoria es a Miraflores, todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. El pueblo de Caracas, 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 el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.